Yo soy de la mera sierra, soy conocido Allá por tierra caliente donde es mi nido Se llega la temporada y a cosechar Una motita amapolita voy a procesar Los guaches que andan conmigo andan enfierrados Las trocas están blindadas, está controlado Si nos topamos con guachos arremangamos Lanzagranadas, abre las puertas pa' echar collazos Por ahí algunos contrarios quieren entrarle La plaza es denigallada y bien reforzada Los puntos de vigilancia están al mil Con un pitazo ni el chingarazo van a sentir Se rola mucho billete en este ambiente Seguido yo me amanezco sin un pendiente En las peleas de gallos siempre sonriente Ya gano el mío, denle cerveza a toda mi gente Y por todo guerrero se miran los comandos de la gente armada Échenle cochazos, mi hijito Su compa Nico García Y por empresa la Remy El puesto que yo ahora traigo me lo ha ganado Los que querían superarme los he tomado Y a los que andan acusando traigo abogado Son siete chinos los que respaldan al amigazo No les revelo mi nombre pa' que les digo Cuando anden en mis terrenos sabrán lo mío A veces con un polvito me pongo al tiro Si traigo ganas cualquier guachita me la consigo Yo traigo a mi gallada bien equipada Traemos el famoso Barrez pa' las brindadas Con AK-47 les damos sin Cuerno de disco super al cinto pa' discutir Yo soy de la mera sierra, soy conocido Allá por tierra caliente donde es mi nido Se llega la temporada y a cosechar Buen billetito con los gringuitos voy a ganar